¿Qué fue lo que Víctor Frankenstein descubrió para darme vida a mí? Si fui creada en un laboratorio, ¿realmente estoy viva ahora? ¿Qué tal si solo soy... refacciones? Eso es algo muy complicado. ¿Segura que no quieres una plática casual sobre la lava? Lo siento. Es que este proyecto delegado ha puesto muchas preguntas en mi cabeza. Solo desearía poder hablar con mi abuelo. Nathan, no sabes cuánto lo siento. ¿Sabes qué demuestra que estás viva? Que puedes sentirlo. ¿Tú lo sentiste? Sí. También yo. Pero oye, ahora que sabes que sí estás viva, tal vez esa era la chispa a la que se refería el profesor. ¡Golia! ¡Golia! ¡Cadorios! ¡Excelente! ¿Robaron parte de la máquina del tiempo? ¿Cómo? Eso no tiene sentido. ¿Quién robaría la lente del tiempo? ¿Qué está sucediendo? Llegó la hora. Esto sucederá realmente. ¡Al fin voy a tener mi familia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Realmente espero que lo esté. Es muy humillante cuando no lo están. ¡Excelente! Ahora, solo unos cuantos comandos de programación y Ancestrobot 4.0 estará listo. Entonces, los dos estaremos... haciendo lo que hacen las familias enseguida. Ejecutando algoritmo familiar. Aplicando coeficiente genealógico. Muy bien. Ahora, solo debo transferir... ¿Qué? No tengo tiempo para esto. ¡Funciona! ¡Sistema informático infernal del futuro! Transferencia exitosa. ¡Qué amable! ¡Tú! ¡Tú eres mi familia! ¡Familia! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡He creado vida! Sabía que antes me faltaba algo, pero encontré el ingrediente faltante. Y quiero conservar este momento para siempre. Espera, ya sé. Vi un familiar de inteligencia artificial construido en un laboratorio. ¡Familia! 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 ¡No! ¡No puedes irte! ¡Tienes que quedarte aquí conmigo! Sin la máquina del tiempo, ¿significa que seremos híbridas para siempre? ¡No puedo estar atada, Toralai, por el resto de mi vida! Creí que ustedes ya se entendían ¡Eso era antes! ¡Esto es ahora! ¡Hora de la función, monstruos! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, Frankie! Durante doscientos años, nuestra gran escuela... ¡Mani, creo que es hora de irnos! ¿Iris? Creo que tienes razón ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡La obra apenas se puso interesante! ¡Familio! ¡Oh!